hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal soy ángel de queer en esta ocasión seguimos dándole al cinema 4d y es acerca de hacer un planeta tierra en low poly antes de comenzar mando un saludo a un camarada que por ahí me escribió acerca de una petición con texturas y luces y cosas traslúcidas queda pendiente ya tengo ahí el archivo listo y punto en contacto bueno comenzamos primero agregamos una esfera esta esfera le vamos a quitar la etiqueta de fontag luego la seleccionamos de nuevo y aquí vamos a los octaedros y lo demás no importa va a depender de cómo ustedes quieren su detalle aquí en render perfect debe de estar seleccionado luego agregamos una textura material le quitamos el especular un color vamos a hacer el agua y esto no hacerlo rápido lo lo agregamos y luego lo ocultamos un poco y con doble clic y agregamos o copiamos y pegamos y a esta esfera vamos a agregarle otra textura el verde rápido este verde está bien y esto y lo agregamos aquí está luego los dos lo hacemos editable presionando aquí ahora en el verde lo que vamos a hacer es acercarnos y vamos a seleccionar nuestra herramienta de polígonos y vamos a hacer lo que es el recorrido del agua presionamos shift y aquí va a depender de ustedes como quieren hacer su selección si algo no les gusta recuerden presionar la tecla control y de seleccionan el lado que no quiere y igualada ya casi llegamos ahí está ahora buscamos el ángulo que nos gusta más o menos este no está bien ahora lo que vamos a hacer es presionar la tecla bueno los dos botones mac y vamos a seleccionar y bajamos ahora nos vamos a nuestra esfera la activamos y vamos a escalarla seleccionando las herramientas adecuadas y miren ahí está la magia quieren pueden hacerlo un poco este en distintos lados para que se vea uniforme en algunos más altos más ancho y así bueno ahora vamos a agregar physical sky de preferencia yo aquí le pongo no sé a ver norteamérica usana que les late en ecuador vamos a buscar ecuador 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 aquí está y todo luego aquí en parámetros para ir viendo cómo va a ir quedando ambient oclusión global iluminación y vamos a hacer la primera prueba a ver cómo está vamos y yo creo que bastante bien aquí vamos a agregarle al azul un poco de reflexión y 100% obviamente no nos interesa sino un 22% 25 como ustedes quieran ahora ya temer seguimos y para hacer una montaña es muy fácil vamos a nuestra selección de nuevo no sé seleccionamos nuestra espera la herramienta perdón ahí está listo ahora excluimos un poco ahora ahora escalamos listo ahora nos vamos de este lado hacemos lo mismo hacemos lo mismo extruimos luego escalamos igual a también hay otra herramienta muy padre que uso regularmente es la de en hay pero primero tengo que hacer una selección ahora sí ahora sí el magnés perdón ahí está listo ahora vamos a hacer unas partes y encargamos un material nos vamos al color buscamos un blanco para hacerlo de la nieve de la nieve y vamos a hacer la selección lo que queremos que tenga nieve primero aquí primero aquí todo esto nieve quiero que sea nieve y simplemente lo arrastramos y voilà y también queremos un poco de nieve y voilà ahora vamos a hacer unas partes que sobresalgan vamos igual a tener una selección si queramos por ejemplo bueno antes de eso vamos a hacer un material para la tierra damos doble clic buscamos un café que nos agrade clarito ahí está le quitamos el especular ahora tenemos estas vistas lo pueden hacer de manera manual o sea seleccionando todo uno por uno ya cuando terminen de hacer toda la selección le agregan al material o pueden utilizar la herramienta de selección el ring selection y por ejemplo de este lado vemos que se acopla bien y ahí le vamos a agregar el material ahora vamos a ver de este lado a ver si jala no, no tanto a ver si tal vez no ahí tiene que ser como que un vértice especial y voilà probamos a ver que tal se ve yo creo que con eso es suficiente oh si perfecto ya como ustedes quieran agregar más tierra aquí en los elementos es como ustedes quieran el usca pues ya lo van a agregar va bueno seguimos ahora selección vamos a hacer unos para arriba extruimos y bueno esto también damos un clic damos otro clic alzamos por aquí también saltamos 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 y yo creo que con esto es suficiente y voilà ahí está ya casi está listo ya todo lo demás yo creo que son así nada más detalles y listo por último vamos a hacer unas nubes agregamos una esfera la hacemos más pequeña así de pequeñita luego le quitamos el font tag luego también le ponemos aquí negro luego nos vamos a esta opción polygon y lo agregamos luego nada más configuramos aquí menos porcentaje ahí es al gusto de ustedes y también modificamos un poco su escala un poquito por acá vamos a hacerla editable para que se configure mejor listo ahora sí ahí está ahora nada más copiamos pegamos movemos un poquito hacia el otro lado y modificamos un poco el polygon reduction y también la misma esfera para hacerlo más pequeño lo que vamos a hacer es agregarle igual blanco luego copiamos pegamos y acomodamos y yo creo que eso sería todo este en mi en la muestra que les puse al principio van ven unos árboles y también un texto modificado este si les gustó el tutorial y quieren saber cómo se hace ese wrap de texto en arco pues pónganlo en los comentarios que quieren un tutorial acerca de eso y también les recomiendo mi tutorial acerca de cómo crear árboles en low poly que fueron los que utilicé en la muestra que vieron al principio del video así que espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal espero sus comentarios compartan pulgar arriba y buena vibra nos estamos viendo esto quedó genial chao la chao la